La formación dual ha llegado a los ciclos formativos de la provincia, un novedoso método en el que los estudios se adaptan al mercado laboral y a lo que buscan las propias empresas, que participan en la conformación del curso para buscar el perfil que necesitan. Bueno, pues las empresas al final forman a esas personas con su maquinaria, en sus instalaciones y con su política empresarial, con lo cual cuando se termina esa formación, pues prácticamente aseguramos una inserción laboral con un porcentaje grande. Hoy se ha celebrado unas jornadas de formación en el Centro de Profesores de Huelva, dirigidas al personal docente de estos ciclos, para formar a los profesionales en su trato con las empresas. El concurso y la complicidad de las empresas es fundamental. Hay ciclos formativos que sería imposible que pudiéramos poner en marcha si no tuviéramos esa complicidad, como he dicho antes, de las empresas. En la actualidad existen 22 ciclos formativos en la provincia que están implantando este método, todos ellos con un notable porcentaje de inserción en el empleo. Es decir, territorial, si queremos contar con las empresas, las empresas las tenemos con gigantes, como masa, muchísimas, de verdad que tienen muchísima importancia.